Buenos días, acabamos de entrar en el parque y vamos a ver hoy lo que nos da tiempo a hacer solo en un día en Disneyland París Buenos días, mi nombre es Jolly y mi nombre es Yomada Hoy es día de chicas y nos vamos a ver si hacemos ahora una Big Thunder Así que nos vamos a entrar por el arcade y este es el atajo que nosotras hacemos ¡Mira Winnie! ¡Hi Winnie! ¡Oh! 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 Nuestra propia seguridad. Nos hemos encontrado aquí al lado del Castellito. Están haciendo últimamente el Magic Shot de Sinfonía de Colores. Y Xiomara dice hacer solo. Así que nos hemos tardado un rato. Hemos entrado ya en Busby Gear y tenemos como un cuarto de hora más o menos de cola. Hemos visto hoy bien el Animatronic, así que guay por una parte. Pero bueno, toca esperar. ¿Cuántos puntos vamos a hacer hoy? Mogollón. Sí, ciento mil. Se nos da muy mal esto. Ahora que buscala. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya tiene Xiomara su carnet de conducir de Autopía Ya ¿Lo rellenamos luego? Sí ¿Con los datos? Sí ¿A dónde me llevas, princesa? A donde me le lavaré Xiomara se acaba de conseguir el carnet de conducir de Autopía Pero creo yo que la salida se lo quita A ver, a ver, a ver cómo giras el volante Ahí Ahí va, ahí va, ahí va Venga, que no se diga Hoy lo haces muy bien Se nota que te acabas de sacar el carnet a la primera Muy bien No tiene clauso Xiomara, nos acaban de adelantar por la derecha Uy, 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 vamos a acelerar muy fuerte te van a quitar el carnet claro vaya voluntad guapa mira ala ala estampar el coche ay madre ay madre el puente sí hola el canto cao ahahahah ahahahah pero como que el canto cao ahah 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 acabamos de salir del encuentro de Minnie y sus amigos y hoy estaba Daisy puede tocar Minnie, Daisy, Clarabel o Clarice vamos a venir estos días a ver si tenemos suerte y encontramos a Clarice o a Clarabel que son las que menos se suele ver y bueno guay que nos ha tocado Daisy porque no se suele ver mucho por el parque bueno han puesto aquí otra vez los puestitos tenemos gofres manzanas mmmm manzanos con caramelo que rico pues aquí estamos ya en Itesmuy World y las muñecas y las muñecas y las muñecas a ver si encontramos las muñecas que van en silla de ruedas ya creo que hay unas cuantas dos a ver donde están hay monedas en el agua pero no sacas la mano para coger las monedas muy bien muy bien Chiamara lo has encontrado muy bien Chiamara lo has encontrado pues para la tarde vale ya hemos ido a Itesmuy World y ahora vamos a ir a la atracción de las barquitas que dice Xiomara que es la de los cuentos parece que hay bastante cola ahora mismo igual estamos un cuarto de horas Xiomara te apetece si si pues vamos a las barquitas entonces chiamara por ver o o o y o y Ya hemos salido de la atracción de los cuentos. Están preciosas las nuevas escenas. A mí la que más me gusta es la de Abby. Y Xiomara, pues bueno, creo que le ha gustado bastante la de Frozen. Aunque la zona parece muy grande la de Frozen, para lo que han colocado. Porque al final es la cabaña. Han puesto arriba de todo el castillo. Y luego a los tres personajes principales. A Kristoff, a Anna y a Elsa. Y a Olaf y a Sven. Que también estaba Olaf y a Sven, que no me había fijado. Y ahora nos vamos a ir al laberinto de Alicia. Con Alicia. Está abierta. Está abierta. ¡Gracias! 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 Un peu par ici, hein, qu'on vous tranche la tête. Qu'on leur coupe la tête. Guardes, arrêtez-les, coupez-leur la tête. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Germos! Si, claro que si Pero la Alicia es el mejor del universo Ya, a mí me gusta Además ya he visto la de de verdad ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Alicia! ¡Qué guapa! ¡Qué linda! ¡Ah, tú también! Bueno, una foto por el cumpleaños de la Marra, por favor! ¡Squidder! ¡Oh! ¡I hit you and drop! ¿Now, you good? ¡Tinda! ¿Can you spin like this? ¡Yeah! ¿Can we say, one, two, spin? ¡Adiós, don't fall over in the garden! ¡Oh, my! ¡Me was lovely meeting you! ¿De was que? ¡Multísima gracias, Mara! ¿Y vas a reunión con esto? ¿Estás viendo? Sí ¡Wow! ¡No está funcionando! ¡Tú probar! ¡Voy dizzy! ¡Dizzy, mi! ¡Bueno! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Y pasarle un buen día! ¡Vale! Ya hemos tenido el encuentro con el sombrerero y con Alicia Bueno, lo tuvo Xiomara Y super guay Y ahora nos hemos encontrado la reina de corazones Que el otro día habían puesto aquí a Chipicho En las semanas princesas Y ha vuelto la reina de corazones Justo al lado de la atracción de las tazas Así que Xiomara le hará una reverencia Porque dice que antes le daba miedo Pero bueno, hoy va de Alicia Así que le hará una reverencia Porque se va a enfadar mucho ¡Se va a enfadar! ¡Mogollón! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué hacemos en el día de chicas? Porque ya hemos hecho muchas cosas Pues ir a la atracción de Blancanieves Ahora las atracciones tienen mucha gente Porque son como las dos de la tarde ¿Quieres ver si vemos algún personaje? Ya más igual está Minnie No mamá, mamá, mamá Te prometiste que íbamos a donde las princesas Al pabellón No, yo no prometí un pabellón De dos horas espera Que sí, que sí, que sí Mira, ya has visto pasar a cuatro princesas No te quejes Mañana Venga, ¿qué hacemos? No me hagas estar ahí tres horas Venga, vamos a ver si vemos a Minnie O a Mickey de la Phantom ¿O nos podemos hacer una Phantom? Una Phantom Vale, nos vamos a la frontera ¡Cuánto! ¡Suscríbete! 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 Que nos sigáis viendo que disfrutes muchísimo de tu viaje Y nos vamos ahora a ver la pared, ¿verdad? ¡Ya! Vamos a ver la pared Pues aquí nos hemos sentado a esperar la pared Normalmente la solemos ver desde la salida Pero la verdad es que nos gusta más desde aquí Desde la placita Sí que es verdad que en la salida lo bueno que tienes Es que los ves y ya te marchas Pero bueno, si quieres disfrutar un poco más de ellos Desde aquí yo creo que se ve muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has visto nuestra primera orquesta? ¿Deseando que llegue papá, que te entrega las gafas de sol? Ya, de una vez. Hoy hemos aprendido la lección que hay que cogerse cada uno sus cosas. Así que si uno no trae las gafas de sol, se queda sin gafas de sol. ¿Eh, peque? Eso. ¿Cómo hacen Disney? ¿Bueno o malo? Buenísimo. ¡Gracias! ¡Hola, Mara! ¡Estás de vuelta en la casa! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¡Oh, estoy muy feliz de ver otra vez! ¡Qué bella! ¡Muchas gracias! ¡Alicia! ¡Muchas gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Acabamos de ver la pared y ¿quién te ha reconocido? El sombrero Que ha llamado a Alicia y la ha venido a saludar, ¿verdad? Sí ¡Qué suerte! La pared genial porque ahora mismo el dragón echa fuego otra vez después de dos años Pero no lo vimos Sí, que se veía la salida de Main Street echando fuego ¿No lo viste? No, no, porque soy baja y tú viste y tú lo viste y yo no Bueno, pues ya tenemos otra excusa de ver la pared La próxima vez, mañana, la podemos ver desde el castillo que ahí escupe fuego Y ahora os vamos a enseñar una atracción secreta aquí en el arcade ¿Se la enseñas tú? Sí, venís ¡Gracias! 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 ¿Qué acabas de ver tú? 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 A ver, ¿qué puntuación le ponemos? Un ciento mil Uy, muy rico está esto Ala, pues a comerlo Que si no a mí no me deja nada Mío No, te comparte Suelta Pues yo no llego Uy, hay que crecer Uy, qué rico, mira Uy, mira quién sale Mírale Mírale Qué bonito Está guay, ¿eh? Para mí Ala, y se vuelve a esconder Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Yo me como el helado No A ver, la atracción que nos quedaba Las tacitas Y ya hacemos todo, Alicia Sí Mañana tenemos que hacer todo de Pinocho Uy, ¿qué hay de Pinocho aquí en el parque? Está la atracción de Pinocho Podemos ir a comer donde la marioneta Ya, pero ¿qué hay de comer? Hamburguesa No, no, ni hablar Mamá, que hoy tú a mí más sándwich Entonces mañana comemos sándwich Ah, vale, vale Mamá, lo tengo muy despacio ¿No le da vuelta? No ¡Ay! Yo me voy a matar Ahí va el helado Oh Bueno Fue divertido ¿Qué tal el helado? Bien Ya hemos hecho todo lo que hay por hacer de Alicia Hemos subido a las tazas Hemos tomado un helado Hemos tomado un helado Hemos ido al laberinto de Alicia ¿Qué más hemos hecho, Alicia? Ir a ver a Alicia Y al sombrerero Y ir a la reina Y a la pared también Para ver a Alicia y al sombrerero Y se recordaron de mí ¡Qué suerte! Si Omar hoy por la mañana Se ha ido a medir el Hyper Space Mountain Y claro, pues ya entra Entonces está toda emocionada Y quiere ya que llegue Berto de una vez Para poderse montar Porque yo sé que no se va a montar Y esa voy a ser yo Lo tengo clarísimo Ya me han engañado una vez Hace muchos años Y no vuelvo a subir Acaba de llegar Berto Yo pensando que habíamos hecho todo lo de Alicia Y resulta que claro Que nos falta el nuevo espectáculo de Alicia Del otro parque Del parque Estudios He tenido que venir yo para recordárselo Muy mal Nos vamos a ir a hacer una Phantom Menor Y está siendo mala toda loca Porque claro, acaba de llegar Berto Y eso significa que según ella Se va a subir a la Hyper Space Mountain Cuando digeran el helado Cuando digeran el helado Cuando digeran el helado Si Cuando digeran el helado Entonces se va a subir a la Hyper Space in Si En el tiempo se va a subir automatically No No Si Y ¿Lは Y ahora nos vamos al cementerio La atracción está muy chula, ¿verdad Xiomara? Ya, y vamos a ir a ver el cementerio Es una de las favoritas de Xiomara Pero la verdad es que no la recomiendo mucho Si el peque suele tener miedo a fantasmas O a la oscuridad Y ahora os voy a enseñar el cementerio Que está muy chulo y muy animado Pues nos faltaba sacarnos la fotografía del sombrerero loco y del sillón Ya, ya se nos olvidaba también Vaya día de Alicia Ya Ya nos llevamos a marchar Pero acabamos de pasar por It Small World Y nos ha entrado un poco las ganas Así que entramos en It Small World Y sí que nos marchamos ¡Suscríbete al canal! Mi possessed Hemos entrado de día y hemos salido de noche y ahora sí que sí, ya nos vamos a descansar. Han abierto una puerta que comunica esta zona de Fantasyland, justo enfrente del restaurante de la Avellano, con Discoveryland, así que vamos a atajar por ahí. Y de paso os digo por dónde es. ¿Veis? Aquí está la entrada de The Small World y es justo por donde sale la pared. ¿Veis? Llegamos justo a la zona de Discoveryland, por donde está justo la zona de Star Wars. Y nada, ahora ya cruzamos este land, nos vamos a meter por el arcade y ya nos vamos a descansar. Y os quedasteis con el móvil sin batería. También tenéis ahora este letrero en Discoveryland, que por lo menos nos van diciendo algunas atracciones el tiempo de espera. Y la verdad es que el parque de noche se ve precioso, sobre todo el castillo. Y ya nos va a dejar. Gracias.